La economía de Navarra sigue creando empleo, pero no es suficiente para reducir con fuerza la tasa de paro. Según la encuesta de población activa que acaba de publicarse, el desempleo creció en 2100 personas en el tercer trimestre del año. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son algunos de los datos que arroja esa encuesta tras el fin del verano, como decimos, con datos negativos para Navarra. Buscando cuando se me termina, busco otro y así, así que de momento, todo suerte. No, no se establece, estoy trabajando. De momento que haya trabajo y que la gente siga viviendo y ya está, que es lo mejor. Buscándome yo la vida, porque a casa no te vienen a buscar, hay que moverse. Reacciones también del gobierno de esta encuesta, que hace una valoración ambivalente de la EPA al crecer el desempleo, pero también la ocupación. Precisamente, el empleo y la economía han centrado buena parte del pleno de hoy en el Parlamento, con la vista puesta en los futuros presupuestos y en las medidas fiscales. Desde UPN hoy han mostrado su disposición para acordar las cuentas. Chivite agradece la mano tendida de Esparza, aunque espera que se adice una voluntad de suma y no excluyente. La Confederación Hidrográfica del Ebro suspende temporalmente las obras para recrecer el embalse de Yesa. Los trabajos están paralizados a la espera de que se tramite una modificación del proyecto, que afecta en mayor medida a los nuevos aliviaderos que se han rediseñado para cumplir mejor su función de desembalse. Y el futuro de la Rotonda de San Jorge sigue en el punto D. Mira, la iniciativa vecinal del barrio Pamplones pide que no se descarte la opción del soterramiento de la Rotonda en el concurso de ideas. Y sin plaga de chinches en los albergues del Camino de Santiago. Desde la Federación del Recorrido Francés han desmentido que haya una plaga, como apuntaban algunas informaciones. Aseguran que la situación de estos hospedajes es de total normalidad. Y hoy también estaremos en Estella, muy cerca del Convento de los Capuchinos, donde, como ven, se han colocado la primera piedra del Museo Oteiza Ciriza, que albergará la ciudad de Lega. En esta ocasión también se ha presentado un libro sobre la obra de los dos artistas. Hoy en Deportes, Osasuna sigue preparando el partido del domingo, que se celebrará en el Benito Millamarín, ante el Real Betis, con la lesión de Juan Cruz, el fuerte golpe que sufrió Rubén Peña y el mes sin competir que lleva Johan Mógica, que, de hecho, hoy ha tenido que retirarse con molestias. Se le acumulan los problemas a Diego Barrasate en la parcela izquierda de la defensa de cara a ese partido.